Nos encontramos esta tarde con la compañía del director general de carreteras y con el presidente de la Junta Vecinal en el inicio, en el arranque de una de las obras muy demandadas por parte de la Junta Vecinal y cuyo gran interés por parte de nuestra alcaldesa ha hecho posible que a través de la consejería se ejecute. También esta petición fue trasladada por parte del concejal de distrito, que en este caso es mi compañero David, y se han atendido las peticiones. Estamos además en continuo contacto con la dirección general y es una más de las múltiples actuaciones que a través de la consejería de fomento de la comunidad autónoma se están atendiendo dentro de nuestro municipio, con lo cual continuaremos con esa continua colaboración que tan buenos resultados se está dando. Buenas tardes, nos encontramos en el albujón de Cartagena, en donde la consejería de fomento e infraestructuras ha puesto en marcha una obra perteneciente a su plan de conservación y reasfaltado de carreteras para la reducción de emisiones de CO2, consistente en la reparación del firme y el acerado de este tramo de la RM311, desde su intersección con la antigua nacional hasta el enlace con la AP7. Concretamente se va a fresar un tramo de la plataforma y se va a reasfaltar todo el tramo y se va a reconstruir y a reordenar las aceras de la parte urbana. Como peculiaridad de esta obra debemos resaltar que el proceso de reasfaltado se va a acometer utilizando mezcla bituminosa de baja temperatura y material reciclado de polvo de neumáticos con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en el proceso de fabricación del asfalto. La inversión asciende a algo más de 144.000 euros y en un par de meses, desde ahora que se está iniciando, quedará culminada. Bien, bueno, pues esta es una obra que comienza hoy, es una reivindicación de la Junta Vecinal Municipal de la Albujón y Miranda. Llevamos ya un tiempo solicitando a la Consejería de Fomento del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, bueno, pues también desde el Ayuntamiento de Cartagena, el equipo de gobierno actual, con Noelia Arroyo, nuestra alcaldesa a la cabeza, pues ha hecho posible también que nuestras reivindicaciones lleguen donde tuvieran que llegar para que estas obras, como hoy ya se puede ver, sean toda una realidad. Unas obras que los vecinos nos venían demandando desde tiempo atrás porque el asfalto en algunas zonas están muy deteriorados y es necesario pues reasfaltar para que el tránsito de vehículos sea lo más normal posible y también en una zona de aquí del pueblo, concretamente donde más o menos nos estamos ubicados ahora mismo, pues aquí faltaban aceras, se va a terminar esa actuación de completar esas aceras para mejorar la seguridad de los peatones y, en definitiva, pues bastante satisfechos de que esta obra sea hoy una realidad en beneficio del pueblo del Albujón.